ok muy buenas tardes o buenos días dependiendo como hablas este vídeo mi nombre es miguel moreno y hiciste una invitación muy especial para todos los que están cerca de madera san francisco en el 56 madera boulevard corn madera california 94 925 que creen tenemos un evento programado ya para la que esté registración a las piezas a las cinco y media y empezamos a las seis así que estás interesado en saber más de lo que estamos haciendo que es atomy es una plataforma que está rompiendo récords en crecimiento en el mercado hispano y obviamente somos los pioneros de este sistema y entonces va a ser un experto oye lo viene un experto star master significa que esa posición está arriba de 20 mil dólares mínimo y va a ver rifas y regalos y más bien necesito que tú te pongas en causa y te presentes físicamente para que veas y puedas sacar todas las dudas de que lo que crees que es atomy mucha gente está allá afuera y no sabe lo que es atomy desafortunadamente cuando lo vio o cuando le dijeron no le dieron la información adecuada así que es el momento para que tú entiendas lo que es atomy te esperamos cerca de traer tus invitados entre más personas traigas contigo va a haber más neuronas para que puedas comprender todo esto así que te esperamos va a estar sam yun star master es un invitado especial especialmente para ti así que nos vemos este sábado este sábado 23 de marzo 2024 muchísimas gracias te esperamos ahí bye bye